Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la Palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 23 de abril, hoy celebramos a San Jorge y a San Adalberto. Escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió, habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. De lo que guarda el corazón, habla la boca. Es un refrán que con frecuencia escuchamos y que tiene mucha razón. ¿De qué habla Jesús? Jesús siempre está hablando de su Padre. Toda su actividad, su palabra, su testimonio, todo es en relación con la voluntad del Padre. Quien no conoce al Padre no puede entender la forma de vivir de Jesús. Es contraria a los intereses del mundo. Hoy decimos que el mundo necesita espiritualidad, pero después lo queremos saciar con migajas de espiritualidad, con descansos psicológicos, con terapias, pero sigue el corazón vacío. Nos hemos enfrascado tanto en las cosas materiales que ya miramos muy poco al cielo. La primera lectura de este día podría ser un ejemplo típico de estas dos formas de vivir. Los discípulos deciden vivir conforme a la voluntad de Dios, pero para las autoridades judías parece sorprendente la actitud de quienes prefieren arrostrar los peligros y las dificultades y que se atreven a decir que primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros hemos reducido la espiritualidad a un ámbito intimista que no tendría mucho que ver con la realidad. Los apóstoles entienden que toda la realidad está impregnada de Dios, que Dios tiene la primacía. Y no es que la realidad del hombre esté peleada con Dios. Todo lo contrario, entre más fiel es el hombre a Dios, más se realiza como persona. La dicotomía y oposición que presenta Juan el Bautista ante los discuten no es una falsa interpretación de un hombre dividido donde la parte corporal no cuenta o a duras penas se sobrelleva. Al contrario, es la vocación del hombre que es consciente que al buscar a Dios, al acercarse a Dios, encuentra su plena realización. Así presenta el Bautista Jesús y así se convierte en su testigo. Hoy nosotros también debemos ser testigos de la resurrección del Señor, buscando la vida eterna. No en oposición a la vida diaria, a las preocupaciones de cada momento, sino dando el sentido a ese momento de nuestra existencia como camino de encuentro, de retorno al Padre. ¿Cómo vivimos cada instante de nuestro día? El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.